Todo listo, vamos a comenzar. Esa noche con la banda de Riklorn. La Voz del Barra. Todo listo, señoras y señores, bienvenidos, vamos a iniciar. La participación de mi joya diseño mix, La Farra. La participación de la sangre nueva de los sonidos en México. Mis grandes amigos, señor y Héctor Aguilar. Recientes embacados desde USA. La Voz del Barra. La Voz del Barra. La Voz del Barra. Vamos a iniciar. Por segundo año consecutivo, haciendo música, ritmo y sabor. Esta noche saludando a Adriana, al Vincel, al Lomo, al Monas, al Camala, al Cachorro, al Caderas. A Piti, a Leti, a Yoni. A Marquito, Ninja, al Camayo, Marcelo y a Juanito Paz, descansa, sí señor. Estamos listos. Vamos a comenzar, señoras y señores, bienvenidos. Presencia y participación del Berrajo en México para ti. Todo listo ya. La Voz del Barra. Iniciamos. Queremos que ustedes se diviertan en esta noche especial. Perraco. La pura paz nunca vendrá. Vendrá cuando uno se muera. En este mundo lo mejor que vamos a tener es amistad. Todo listo ya. Bueno, pues jóvenes, estamos listos ya. Un salón esencial a toda la gente, a todo el público que ya nos acompaña. En esta noche, como siempre, es un placer enorme el poder saludarnos. El poder estar aquí con la banda de Rincón por el segundo año consecutivo. Para nosotros es un placer, de verdad, el poder regresar. Menorla contando. Por esos grandes amigos, como son mis amigos, y un proyecto de Laguinalos Junior, que pues hoy están presentes a nosotros en esta noche. Vamos a empezar nuestro primer set musical saludando a mi chamaco el borrego triunfador. Y sumó mi chicarca, sí señor. Ya están presentes con nosotros. Un saludo a toda mi banda, para que siempre nos acompañan. A todos los fetacas en la mitad de Zaragoza para saludar. A mi canal Dani Estrada, a mi Sayuri. Como siempre presentes con el verraco para saludar. A mi compadito La Perra. A mi compadre Colina, banda de Ejército de Oriente. Ahí nos vemos el próximo día, 12 de diciembre. Todo confirmado con localización NP. Ahí vamos a estar, primeramente Dios, con la gente del rumbo de Ejército de Oriente. Y bueno, se trata de que todo el mundo baile y goce y se divierta. Estamos contentos, estamos felices de hacer música. Ritmo y sabor, el verraco en México. ¡Todo mundo venga! Vamos a empezar con estos sabrosos de Enseco López, lo que tú conoces. La cumbiapa para bailar. La voz del árbol. Primero de la 14 a 1. ¡Puro solidarizarse! Vamos, dice! Vamos de empezar para la señora Laura de Él Globo. Ya llegaron los hombres en negro, sí, señor. Y dice... Vamos, dice la cumbia. Yo la conocí en la cumbia. Llegó Organizaciones Servi Ya sea con nosotros Buenas noches Y sus amores Mi calandito el chipote Ya sea con nosotros Buenas noches El chipote Ahí va Ella me enseñó Cómo se amaba Vamos a decir Cumbia, cumbiandera Baila sabrosito La cumbianda Que es grande Que chicos Toda la biconga La amiga lady Sí, señores La sabrosito está Ya llegó el estandante México y USA La organización es Servi Formando insensables Y salines en Francia Alejandra Puro Santa Marta Siempre la sangre nueva Siempre el rango de corazón Llegó mi compadre en Acapulco Se goza la coseñita Su perro burroso Su niña la sirenita Fonineros Los niñeros Se tengo acá Guantá Llegaron Lei y Marcelino DJ No hay sonido Baile Ahí va Prego su vida Y sus amores Mira qué sabor Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó cómo se amaba ¡Cumbia, cumbia, andela! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Estamos comenzando, sí, señores! ¡Cumbia, cumbia, andela! ¡Cumbia, cumbia, andela! Era tan hermosa cual la noche ¡Mira qué sabor, eh! Y entre besos y besos con derroche Juramos sellar este romance ¡Vamos a dice! ¡Cumbia, cumbia, andela! ¡Baila sabrosito la cumbia, andela! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Baila cumbia, andela! ¡Baila sabrosito esta viaje en mi tierra! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Ese está sabroso con la banda del rincón! ¡Buenas noches! ¡Vaya! ¡ Hubo! ¡Hubo! ¡Buenas noches! ¡Venas noches! ¡Oh! ¿Y dice! ¡Vamos a dice la cumbia! Yo la conocí bailando cumbia, era tan hermosa cual la noche Y entre besos y besos con derroche, juramos sellar este romance Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito la cumbia, pa' que es candela Cumbia, cumbia, mera, baila sabrosito esta cumbia de mi tierra ¡Échale el sabor! ¡Vamos, dice! Cumbia, cumbia, mera, cumbia, mera, cumbia, mera, cumbia, mera Saluda mi canal El Kempe, se te lo invita a Zaragoza Llegó mi canal El Kempe, se enviamos un saludo, soy señor de la misma manera Tollito de las águilas y los colosos de las salsas desde Ciudad Neza Que hoy nos acompañan Mmm, el programa de besos, ahora dice ¡Eh! La nota sigue sola, la nota sigue sola, la nota sigue sola, la nota sigue sola Básate el pimiento, Mario ¡Gracias! 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 Se llaman las competudas para bailar ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Mira qué sabores! ¿Cómo dice? Venga las copetudas Llegó la dulcelita Al famoso negrito Ya presente el famoso negrito Y pinto con nele Y pinto con nele Y pinto con nele Que me hace enamorar Vaya con sabor Buenas secundarias Representando en la antigüedad Buenas tardes Santa Marta Gatitra La abuelita de las almas Sí señor Ay, 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 copetudas Ay, donde quieras Ay, 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 copetudas Vamos a bailar Ay, pa' la llena Ay, 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 copetudas Ay, donde quieras Ay, 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 copetudas Ay, son bonitas Mira que sabrosa piel o con sabor Ya llegó ya es aquí mi compadre Robocop Y la organización Tengo ganas de tomar, sí señor Vamos a ir a más Copetudas 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 La guaracha Mira que sabrosa Copetudas 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 La guaracha Copetudas Yo salgo a esta línea Al parque a vacilar Mira como dicen Silario, silba, silba Piro pa' la destreina Los bailes voy a bailar A ver si es de contra Mis sueños a quien amar Con ella guaracha Ay, 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 copetudas Ay, 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 copetudas Ay, guaracheras Ay, 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 copetudas Ay, la liberia Venga ese majo, venga ese majo Vaya, vaya, vaya Ahora sí soy el majo La voz del barrio Melvin ¿Dónde anda Melvin? Checa la pantalla por favor, Melvin ¡Aiga! La Unética ¿Cómo dicen las copetudas? Ven el trobo, ¿cómo dicen? El trobo, ¿no tenéis? Ay, guaracheras Ay, 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 copetudas Ay, donde quieras Ay, 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 copetudas Ay, la luz bella Ay, 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 copetudas Ay, guaracheras Ay, 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 copetudas Ay, la luz bella ¿Cómo dicen? Vaya, vaya, vaya Vaya con sabor Esa noche los juniors La parra y el verraco Sí, señoras de ley Perraco Ajá Adiós, se acompaña en mi canalito el huevo Santa María S. Guacal Ay, la ¿Cómo dicen? Organización Roma Perros Los once de diciembre ¿Para cuando? Ya que rock and roll Los ocho sin salido León Santa Marta Catica Vamos, dicen Ay, guaracheras El maestro dragón La nueva inmensidad Ay, esa noche Donde quiera Ay, 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 copetudas Ay, esa manita Ay, 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 copetudas Ay, donde quiera Ay, 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 copetudas Ay, copetudas Mira que se va Ay, 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 copetudas Ay, la luz bella Señoras y señores Estamos en esta firmeza Música De bailar a gozar Esta noche Con el velado Bombos, quijay, maracas El ritmo de actualidad Tenemos ahora A mi comadre La tongolele Y el tongolerito Que no lo trajo Ah, ya lo vi Ya lo vi Perdóname, tongolele A la salsa De hoy en día Y cuando suena el bongo No respeta la melodía Así se encuentran Bueno, pues, jóvenes Estamos en este primer segmento musical Recibiendo a la gente Que ya nos acompaña Dónde que sí En esta noche En ese sitio Y en este lugar Por parte de Verraco La más saludante Las bienvenidas A toda la gente Que ya está presente Con nosotros En esta gran ocasión Vamos a hacer música Y queremos hacerlo De una manera sabrosa Lo que tenemos en la cabina Para la gente Que está disfrutando Junto con nosotros En esta gran ocasión Tenemos un saludo esencial Para los alegrías De la solidaridad Un saludo a ellos Donde apenas Esto está calentando Esto apenas está Poniendo sabroso Dando a mi compadre El negrito de la mecha El tongolelito Mi tongolelele Y toda la gente Que viene a bailar A gozar con nosotros El maestro dragón La nueva invencidad Ya llegó Le damos un saludo También a mi compadre El acapulco Que ya extrañaba A la organización Tengo ganas de tomar Sí señor Hoy presente con nosotros Vámonos con la música Grande de Cuba Estamos calentando la pista Vamos a bailar Con el canel Para dedicarse En el marquito Teche, Mario, Joaquín Para Cali, Julio Uno solidarizense Venga con sabor Ese es el verraco Señores Ángeles Bien Brina Brinza Natalia Las sobrinas De Chespiro De las águilas Pa'lante, pa'lante 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 No sigamos Pa'lante, pa'lante Pa'lante No sigamos Vamos a bailar Oye mía La zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo Cualquiera Rebala y cae Y cuando está lloviendo Cualquiera Rebala y cae Vamos a bailar Vamos a bailar Eso se está poniendo Sabroso Sí, señor Con la mano Del rico Hoy Verraco Vamos a decir Dice Palabras de Santa Marta Catitla Cesarilla Alejandra Se ve la parra Los hitos del verraco Atene Ahí va Pa'lante, pa'lante Pa'lante No sigamos Pero pa'lante 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 No sigamos Vamos a decir Échale compadre Colín Y mi copa Y con la perra Ay, qué perra Cuando está lloviendo Cualquiera Rebala y cae Y cuando está lloviendo Cualquiera Rebala y cae Cualquiera Rebala y cae Oye mía La zanja está llena de agua Cualquiera Rebala y cae Vamos a decir Cuando está lloviendo Nene Cualquiera Rebala y cae En casa del jaboné Cualquiera Rebala y cae Oye Y cuando está lloviendo Nene Cualquiera Rebala y cae Si la zanja está llena De agua Cualquiera Rebala y cae Piano La voz del barrio Piano Verraco Verraco Ese Ese Y dice Vamos a bailar con sabor Estamos a la banda De rinjón Buenas noches André Vamos a ir Si la zanja Está llena Si la zanja está llena Díaz Piano Míralo con sabor La voz del barrio Como dice Díaz S sits Díaz 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 Az Díaz 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 Verraco 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 Triunfador Verraco 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 sonido, sí señor, tenemos un saludo para el tanque de la veinte y la ve diez, un saludo para ellos para el uso, hasta la colonia de las águilas, un saludo para ellos, si ya nos acompañan, en esta noche vamos a bailar este tema, hace falta una cumbia, pero hace falta una cumbia con sabor a Guatemala, para dedicarse a la banda de Rincón, Adriana, Alpincena, Lomo Almonas, Arcamana, Cachorro Arcaderas, Apitia, Letia, Johnny Marquito, Nicha, El Caballo, Marcelo y recordando a Juanito, donde quiera que se encuentre, tendríamos un saludo esencial por cuenta y conducta del verraco para toda la gente que ya nos acompaña en esta noche, vamos agarrando pareja el ritmo es cumbia, el ritmo es de Guatemala ¡Todo mundo bailar! Señoras y señores, así es como se goza sabroso, con la banda del Rincón ¡Bien! ¡Cumbia! ¡Venga la barra de aquí, señorita! ¡Ajá! ¡Vamos a ir al diseño! ¡Vamos a ir al diseño! ¡Qué bonita junta para! ¡Vamos a ir al diseño! ¡Si no, se parte del maquijo! ¡Se vengó, ¿quién? ¡Ajá! ¡Venga la cumbia, venga el sabor! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡No va a ir al diseño! ¡Ajá! ¡Vamos a ir al diseño! ¡Cumbia! ¡Venga la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dule la guata y cumbia! ¡Ajá! Saqueche, me estás perdiendo ¡Vamos a ir! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, dice! 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 Saludos para el Alito, para el Lintoniz Ya te digo que Ramos Villani y Santa Julia presente hoy Esa es el borrico triunfador Para Juanito Para Juanito Y nos ventaja, está de la banda Te digo que si tu duda Vuelves de a verla Que bonitas son, son, son Las más bellas ¡Ahí va! La Puse Barrio ¡Venga suami! La familia Álvarez Quedan de seis sonidos en cuatro ¡Esta noche! Son las más bellas ¡Qué bonitas son, son, son ¡Vamos, dice! Las más bellas Viciosas y redonditas Te digo ¡Vamos a tus tarjetas! Son todas bellas ¡Qué bonitas son, son, son! Las sonidas, los números Te tengo acá, Juan de Peña Para Luis Marcelino, DJ Leo Para Sonido Baile Vuelves de a verla ¡Qué bonitas son, son, son Las más bellas Llegar a Lupe y el Ochoa Por el ya no se te pito ¡Sí, señor! ¡Puro te pito! ¡Ahí va! La Puse Barrio El quince chésimo de las águilas Quiere subir la casa de corazón ¡Ahí va! ¡Ale sensivo el niño! Para su papá Marcelino ¡Oye! Llegó la mano de la pecha El nadie en Jarocho Pura Mercensi, señor Andrés ¡Qué bonitas son, son, son! Las más bellas ¡Qué bonitas son, son, son! Las más bellas ¡Qué bonitas son, son, son! ¡Mira que se va a hacer! Las más bellas Las lomas de barranquita Son lindas Y redonditas ¡Qué bonitas son, son, son! Las más bellas Las más bellas Las más bellas ¡Gracias!